Saludos a todos desde San Juan, Puerto Rico. Esta construcción de esta incubadora 12 voltios se hizo gracias al canal de incubadoras caseras y al canal de hecho en casa, que no me he perdido sus videos y he aprendido mucho con ellos. Y se hizo esta gran incubadora en PVC. Y ya es 12 voltios. Aquí como pueden ver, esta es una batería de 12 voltios, de las que se usan para las plantas eléctricas. Tiene un cargador automático para mantener la carga de la batería siempre en su carga máxima. Un cargador automático. Y como aquí se nos va la luz como dos veces al mes, y hay veces que está todo el día, está un 100 luz. Pues esta batería rinde para todo el día. Y si acaso pues no diera para un... Si se va la luz a un largo plazo, que sería más de un día, pues si no se perdió la planta eléctrica. Este es el timer para el sistema de volteo de los huevos. El termostato es un ST-Semi. Como no ha cambiado un bousito, pues se hizo ese con un tubo de PVC. Le encuadras en PVC. Tiene su medidor de temperatura y un medidor de humedad. Está marcando abajo porque la ha abierto varias veces para grabar ese foco. Es de carro, 55 watts. Hasta ahora pues mantiene los parámetros. Como debe de ser. Un abaniquito. Yo lo compré por eBay. Casi todo lo compré por eBay. Yo creo... Finches Lady Gordian. Y las estoy probando con esos huevos de Isabelita del Japón. Hasta ahora hay unos cuantos fértiles. Ahí ya mantienen los parámetros como de ser. Espero que este video les sirva. Porque si para su área se les va la luz. Pues esto es una incubadora muy, muy eficiente.